Lo deportivo Lo cultural Lo social tuvieron cabida aquí en Las Cosas de mi Barrio con Junior Sánchez. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Que nos permite una vez más estar aquí, llevándoles a ustedes los pormenores de lo que pasa a nivel deportivo, cultural y social en nuestra comarca, en Santiago de Cali y el departamento del Valle. A donde llega la señal de nuestro canal C, de la frecuencia 12 de Protelco Televisión y la frecuencia 112 de quienes nos ven a través de En Cali Televisión. Hoy nuestro espacio deportivo está dedicado a un tema de interés nacional, un tema que posiblemente y como tenemos la esperanza muchos, nos genere un cambio, una nueva historia de nuestro país, una nueva forma de vida de nuestro país. Es una decisión que tendremos que tomar todos los colombianos y ojalá fuéramos en gran mayoría participando para tomar determinación a través de un plebiscito donde estaremos refrendando unos acuerdos entre el gobierno nacional, y una guerrilla veterana en nuestro país, como lo es las FARC, que han determinado a través de este proceso, de estos acuerdos, generar con ese grupo específicamente, con las FARC, un proceso de paz. Que siendo uno de los que más afecta en nuestra nación la parte del conflicto armado que se vive en nuestro país, o que se está viviendo en nuestro país, pues es con ella con la que primero tendríamos que empezar o se tendría que empezar a llevar a cabo un proceso de paz para un mejor estar de nuestro país, de nuestros niños, de nuestras niñas. Hay quienes lo miran como negativo, respetable esa posición, hay que debatirlas, hay también quienes pensamos que hay que darnos la oportunidad, si nos equivocamos por hacer lo intentamos, peor es equivocarnos sin hacer nada y dejar que las cosas sigan pasando porque nunca nos atrevimos a tomar parte y a tomar posición en los procesos y en las cosas que afectan a nuestro país, y nos pasa constantemente con nuestro vecino, el vecino tiene un inconveniente, pero como eso no me toca a mí, entonces no me interesa para nada. Y ya cuando nos toca entonces decimos por qué a nosotros no nos ponen atención en lo que necesitamos, porque no nos ayudan. Entonces cuando ya nos vemos afectados es que decimos tenemos que tomar parte y tomar posición, y yo creo que parte de este conflicto ha sido la falta de tomar posición para bien o para mal de la gran mayoría de quienes hacemos parte de este país, porque unos pocos determinan estar de un bando y otros pocos estar de la parte del Estado, y digo de unos pocos porque esos pocos son los que elegimos nosotros y cuando se eligen, se eligen es con una minoría que acudimos a las urnas. Entonces no tenemos, yo veía un compañero William Pareja que la peor ignorancia a la que nos tienen sometidos es a la ignorancia política, a través de muchos espacios de televisión o de otras actividades, de otros opios, nos generan la apatía por la participación política y eso nos genera esa ignorancia política que nos tiene sumidos en una descomposición a nivel de nuestro país y en gran parte de Latinoamérica. Y hoy para hablar del tema, pues hemos querido invitar al abogado Alejandro Guevara, él es un integrante del colectivo de integración social, es integrante de las juventudes en nuestra ciudad, es una persona que en su corta edad viene empezando y viene trabajando desde muy joven porque despertemos y porque los jóvenes se empiecen a interesar por las cosas vivas de nuestra ciudad, de nuestro país. Y quiero saludar a Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Junior, muchas gracias, buenas noches, agradezco a ti por esta invitación y a las personas que ven este programa, un gusto estar aquí esta noche y compartir contigo. Bueno, Alejandro, un proceso histórico, una fecha histórica y estamos haciendo parte de esa historia, nosotros en estos momentos en nuestro país, los que estamos participando, estamos haciendo parte de una historia que los libros algún día tendrán que decir si fue positivo o si fue negativo la decisión que tomemos los colombianos el próximo 2 de octubre. Háblanos al respecto de esta participación que tenemos que tener los colombianos en esta parte de la historia. Sí, yo creo que muy bien lo dijiste, digamos que solo el tiempo nos dirá si hemos tomado la decisión correcta, como dijo alguien por ahí, la historia nos juzgará. Bueno, se aproxima el día 2 de octubre, una fecha ya pronto, escasamente unos 14, 13 días. ¿Qué pasa con esta situación? Vamos a plantear una decisión si se llega o no. Vamos a tomar la decisión la ciudadanía colombiana. Si llegamos o no a la terminación de la confrontación armada con las FARC, a la confrontación armada con las FARC. Yo quiero hacer esta claridad, porque no es que vamos a decir ya es la paz. Y creo que malamente hemos entendido es que el domingo vamos a votar por la paz o por la guerra. Vamos a votar por una parte de la paz, vamos a votar por un comienzo de la construcción de la paz. Vamos a decirle a unos actores armados muy fuertes, que como guerrilla, que como actor armado han sido fuertes, han tenido vulneraciones de derechos humanos, pero que de todas las formas que han intentado militarmente no han podido y que han fracasado muchos procesos anteriores. Entonces vamos a decirle a ellos, sentémonos, ya se sentaron, ya negociaron durante cuatro años, vamos a mirar y vamos a hacer la dejación de armas, vamos a iniciar un proceso y hagamos política, pero política sin armas. Eso es lo que le vamos a decir los colombianos a los miembros de las FARC. ¿Qué tenemos así como referente en procesos de acuerdos de paz en naciones con conflictos, que digamos que han sido positivas y que han sido efectivos el llegar a unos acuerdos, inclusive generando algunas bondades en estos procesos? Pues yo creo que la nación es importante, digamos que puede ser un referente, sería el tema de Sudáfrica, sería un referente muy importante el tema de Sudáfrica, donde hubo una fuerte confrontación por el tema del apartheid, que era aquella segregación social que había hacia los miembros de las comunidades afro y que la sociedad era gobernada por aquellos venidos de Europa, por los que habían nacido en Sudáfrica, pero venían de Europa, una confrontación fuerte, unos movimientos guerrilleros, de pronto no tanto como los nuestros, pero sí con los fines políticos, con una guerrilla un poco más urbana, pero que después de esa firma de los acuerdos, de estas negociaciones que se dieron, la presidencia de un líder tan importante, el fallecido Nelson Mandela, nos demuestra que los países pueden llegar y pueden invertir más, pueden hacer cambios y se invierte más en la paz que en la guerra, en el desarrollo, en pensar en otras cosas y no solo en pensar cómo acabó mi enemigo, obviamente habrán problemas en Sudáfrica, es que creo que es una ilusión pensar que existe algún país absolutamente perfecto en el mundo, la gente dice tan bueno Estados Unidos, pero también tiene profundos problemas, tan buenos algunos países de Europa, también tienen problemas, ¿estarán mejor en muchos aspectos que nosotros? Claro que sí, pero a eso es lo que debemos aspirar, poco a poco ir construyendo, me parece que el ejemplo de Sudáfrica es muy válido, muy interesante y era un país que también tenía problemas de desarrollo económico. Alejandro, en el común de la gente uno, hay 292 puntos del acuerdo de La Habana, las páginas, son como 200, 300 algo, 300 páginas más o menos del acuerdo, donde está el acuerdo que se hace entre el gobierno y las FARC y de todos los puntos que hay ahí la gente se ha dejado de influenciar solo por el manejo y que es que le van a dar un sueldo a unos guerrilleros, que es que se le va a dar unas bondades con curules en el Senado y en la Cámara a unos guerrilleros, a unos asesinos, a unos terroristas, pero en sí, apartándonos de eso, ¿qué puede tener o qué puede beneficiar ese proceso de paz? Quitándonos de qué es que le van a dar estas bondades a estas personas y qué significa poder dar esas bondades mejorando nuestras condiciones. No, pues primero habría que hacer la claridad de que no es que se le va a entregar el país al comunismo, o el país al socialismo, que vamos a estar como Venezuela, que hay una crisis profunda. Venezuela es un país con unos problemas económicos surgidos por algunos manejos y su dependencia del petróleo, parte de los gobiernos actuales, de la culpa de los gobiernos actuales y también gran parte de los gobiernos anteriores. ¿Listo? Ese es un tema que en otro momento lo podremos analizar. Pero valdría la pena decir que aquí en Colombia se le va a decir a unas personas, mire, dejen las armas y yo le voy a apoyar, le voy a apoyar durante dos años, le voy a apoyar con el 90% de un salario mínimo. O sea, no es que los guerrilleros vengan aquí a vivir a cuerpo de rey, vengan a vivir a ganarse millonadas, a ser unos hombres que nunca hicieron nada, que porque hicieron la violencia entonces ahorita hay que pagarles. No, no es cierto, vamos a pagar el 90% de un salario mínimo que van a ser recursos aportados, parte de recursos de la nación y parte de las naciones extranjeras. Es que los países que están ahí no es tan solo como por venir y firmar, también son países que van a aportar recursos. Y ahí hay algo interesante, cuando Naciones Unidas, cuando las naciones internacionales nos dicen apoyamos ese proceso, lo vemos con buenos ojos, es por algo, es porque se ve que eso puede generar un desarrollo en nuestro país. Claro, hubo unos países acompañantes y unos países garantes. Los dos primeros países garantes fueron Cuba y el Reino de Noruega, Cuba, digamos, por ser la sede y Noruega por tener amplia experiencia en el mundo en el tema de procesos de paz. Y los demás países en Latinoamérica, como fue los acompañantes que fueron Venezuela y Chile. Ellos son como las cuatro personas que nos dicen, los cuatro países que nos dicen, revisemos esto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la comunidad internacional hoy se ha volcado hacia Colombia. Hoy Colombia no es el mismo país que se miraba hace años, que a veces venía un extranjero y creía que esto era como lo mostraron en las películas, como se muestran en las películas, que es que los colombianos éramos por ahí una manada de personas casi arrastrándonos con taparrabos y que en algunas películas muy famosas se muestra Bogotá como si fuera el último pueblo de Colombia y el mundo se da cuenta que no es cierto, que Colombia es un país que compite con los demás, que tiene problemas económicos, pero que estamos bien y aquí estamos, que estamos bien en unos temas de desarrollo, hemos avanzado pues en comparación y que no somos el país atrasado que vivían antes. Ahora, con este tema que tenemos en el campo colombiano, se vive mucha miseria, se vive mucha hambre y esta ha sido una de las fuertes causas del conflicto y por eso el mundo venía a decir, venga, en las grandes ciudades pasa una cosa, la gente, algunos tienen trabajo, otros no, hay desempleo, hay unas cosas, pero en el campo las condiciones son otras. Y en el campo, el mundo entero se está volcando a mirar al campo de Colombia y decir, ese campo tiene elementos importantes, tiene tierras productivas, tiene ganados, tiene materiales mineroenergéticos, vamos a mirar hacia allá, vamos a que eso produzca, que eso le produzca riqueza a la nación y saque del atraso al campesino de las condiciones tan fuertes a las que se vive sometido. Bueno, de este proceso, pues listo, quienes estamos en pro del sí, tenemos algunas bondades por las que vemos en el proceso, algunas bondades para decir sí al plebiscito y empezar a generar la posibilidad de que en Colombia haya una paz. Pero, ¿qué podríamos decirle a esos escépticos cuando nos dicen, no, es que esa plata que le vamos a dar a los guerrilleros, es plata nuestra, cuando acabamos de hablar que viene inclusive plata de los entes internacionales, que es mucho menos de lo que se invierte en la guerra, si seguimos en guerra, si seguimos en conflicto específicamente con ese grupo armado. Claro, a esas personas digamos que dicen que sí, saldrán recursos del presupuesto de la nación y pues, como todos sabemos, la nación, el estado, la conformamos todos los que habitamos, las personas que tributan, todas las personas que contribuimos al desarrollo del país, todas esas personas estamos ahí, el que trabaja, el que no trabaja, y son dineros que van al gobierno y el gobierno los administra. Y parte de estos dineros del presupuesto de la nación se entregarán a los miembros que se desmovilicen de las FARC en proyectos productivos y en unos auxilios en salario. Obviamente también se les dará capacitaciones, temas en las universidades, en formación para el talento y desarrollo humano, lo que conocemos como carreras técnicas, para que las personas puedan sustentarse y entren a la economía normalmente. ¿Qué hay que decirle puntualmente a esas personas? Que también la guerra la pagan con nuestro dinero, también los grandes salarios de los generales, los salarios de los congresistas, eso también lo pagamos y hace rato que no discutimos eso, hace rato que no discutimos cuánto se gana un congresista, cuánto le pagamos al expresidente Uribe en un esquema de seguridad monstruoso, en un esquema de seguridad que muchos mandatarios del mundo no tendrán. Entonces valdría la pena decir, ¿por qué si en una persona podemos gastar tanto? ¿Por qué no podemos decirle a unas personas, a unos seres humanos, que también de pronto en su momento tomaron malas decisiones, o fue la decisión que él quiso en su vida, venga, se le tendemos la mano, venga que también aquí tenemos con esto? Es que el conflicto nos tocó a todos, o sea, no fue porque el conflicto me mataron a mi mamá, me desplazaron, abusaron sexualmente, no, el conflicto también, también te toca como ciudadano, también te toca el salir y ver a la calle a aquella persona con un tarro de monedas, no tengo para el pan, regalame para el bus, la persona buscando trabajo, las personas prostituyéndose, robando, todo ese tema también es de decirle a una persona, devuélvase al campo, miren, en el campo está su oportunidad, como decía un disco de Ismael Miranda, Campesino sigue en el campo, es un disco muy bello, pues que las personas lo tengan de referente, y es decirle a las personas, hombre, hay que hacer una inversión, llevamos años, años, años haciendo inversiones en la guerra, desde los gobiernos del general Rojas Pinilla, cuando se ordena la construcción de grandes bases militares en Colombia, desde los primeros bombardeos en Marquetalia, desde ahí venimos gastando dinero, Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Consolidación, todos esos planes, pero donde estuvo los grandes planes de construcción de hospital, los grandes planes de construcción de escuelas, entonces vamos a buscar ese dinero, vamos a iniciar con este posconflicto, y vamos a iniciar con este posconflicto con las FARC, con este posconflicto armado, vamos a mirar, vénganse para la ciudad, y empecemos todos a jalonar juntos un nuevo país, que es la invitación que debemos hacerle a los demás grupos armados. Bueno, es interesante, es maravilloso cuando uno se sienta a hablar de esos temas, y ojalá pudiésemos todos tomar una determinación, una determinación que genere, por el sí o por el no, pero que sea con conciencia nuestra, y ojalá de verdad lo pensemos, lo analicemos, y no sea simplemente influenciado por lo que se dice, y por lo que nos venden comercialmente, simplemente desde ciertos medios. Vamos a unos mensajes importantes, y venimos con más notas aquí, de personas, que están trabajando fuerte, que están apoyando fuerte este proceso, de el sí, el próximo 2 de octubre. El próximo 2 de octubre, la invitación es para que este 2 de octubre, le digamos sí a la paz, le digamos sí a una segunda oportunidad, de construir unos espacios democráticos, de que nos podamos encontrar unos a otros, que dejemos atrás la guerra, el rencor, el odio, la venganza, que permitamos que nuestros hijos vean algo diferente, a lo que nosotros hemos visto, que le permitamos a nuestros hijos, poder ver las noticias, y encontrar cosas de progreso, cosas de desarrollo, donde nuestros niños puedan tener grandes oportunidades, ojalá todos esos recursos, que hoy se invierten en la guerra, pudieran dedicarse en construir la paz, y construir la paz con mejores colegios, con un sistema de salud fortalecido, con el agro floreciendo, con vías que permitan tener buena movilidad, con vías que permitan poder sacar todos los productos, que Colombia sea un país competitivo, donde respetemos la naturaleza, donde realmente tengamos una reforma agraria, y donde respetemos las ideas contrarias, este 2 de octubre, tenemos una oportunidad histórica, yo nací en el marco del conflicto, y hoy quiero, no dejar pasar mi vida, sin vivir un día en paz, a ustedes les pido, que le dejen a sus hijos, un mejor mundo, y le dejen al mundo, uno de los mejores hijos. Nuestra historia ha estado plegada, de violencia, y no hemos tenido un mayor desarrollo, es la opción en estos momentos que atrás. Recrecarga S.A.S. Transporte de carga masiva y semimasiva, experiencia, seguridad y eficacia, altos estándares de calidad a su servicio, confianza y seguridad para su mercancía, con vehículos controlados satelitalmente. Recrecarga S.A.S. Oficinas en Bogotá, Buenaventura, Barranquilla y Cartagena. Principal, Carrera 32, número 1617, a Copi Jumbo, PBX 664-4106. Recrecarga S.A.S. Transporte de carga, a todo el país. De los mejores cafetales de nuestra región, café del campo, solo café, puro café. Pídalo en tiendas y mercados móviles de Cali. Haga sus pedidos al 311-601-2164. Café del campo, solo café, puro café. Servicentro La Coraza, alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lapada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali, carrera 46 con 54 esquina, avenida Ciudad de Cali, PBX 328-5391. Servicentro La Coraza. Regresamos a las cosas de mi barrio, el fútbol de mi barrio con Junior Sánchez. Hoy quiero darle una felicitación especial, un saludo especialísimo a Don Edinson Yantén, el popular Cachetes, quien es nuestro VTR aquí en el Canal C, que está cumpliendo no sé cuántos años, yo creo que tiene más años que el conflicto del cual estamos tratando el día de hoy, pero Cachetes, feliz cumpleaños de verdad y que el todopoderoso, el Zarquito de Galilea, te siga bendiciendo y dándote muchas bendiciones. Seguimos, ¿la torta ya se la comió el Señor? De verdad que sí, y los envueltos pronto vendrán. Seguimos en este proceso, en este proceso del próximo 2 de octubre, cuando los colombianos tenemos que tomar una determinación y que ojalá sea la mejor y que esa determinación que nosotros tomemos, pues la historia nos diga, no nos equivocamos, la historia nos diga, hicimos algo por este país y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, nuestra sociedad puede decir, hubo un tiempo en Colombia donde si no se hubiese tomado una determinación por parte de todos los colombianos, hoy no estaríamos viviendo lo que es esta Colombia maravillosa. Y hemos preguntado a algunas personas en el común de la gente lo que piensa y su posición para el próximo 2 de octubre referente a este proceso de paz, referente a esta decisión que tenemos que tomar los colombianos. Veamos unas noticas pequeñas con algunos de los ciudadanos caleños. ¿Decisión para el próximo 2 de octubre en la elección del referendo, señor Farigodio? Pues yo sí voy a votar. Como ciudadano, pues me siento en capacidad de tomar decisiones y esa es una de las decisiones importantes que hay que tomar para el país. Sí voy a votar. Sí. Claro que sí, Manuel. Hay que hacer valer el voto. Esto es un cambio muy importante para el país y de verdad todos tenemos que estar colocar el grano de arena para que esto funcione. ¿Deciría por sí o por no? No te puedo dar esa respuesta. Pero sí hay que hacerlo. Bueno, posiciones de diferentes ciudadanos caleños. Yo quisiera pedirle por favor a Edinson Yanten una notica adelante que tenemos con otro ciudadano caleño que nos da su posición con respecto a la determinación que tendremos que tomar el próximo 2 de octubre. Me dice Edinson, cuando la tengamos lista y la lanzamos por favor para nuestra sociedad, para nuestros televidentes que tengan referentes con respecto a la decisión que tomaremos el próximo 2 de octubre. ¿Dónde Edinson? Me dice, cuando la tenga lista, por favor. Sí, sí, hazme el favor. Lleva una vez. ¿Vota el próximo 2 de octubre? Por supuesto. ¿Su definición ya la tiene lista? Sí, claro, ya está perfectamente definida mi posición. ¿Cuál sería esa posición? Voy por el sí. ¿Por qué? Pues pienso que este es un posible cambio para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el país. Ejerceré el derecho al voto como colombiano, como ciudadano, como persona de bien. Creo en las posibilidades del sí y voy a ejercer el voto por el sí. ¿Por qué por el sí? Porque es como una cuota inicial para la paz, el proceso que se está haciendo y tenemos todos que poner ese granito para salir adelante. Ahí vemos opiniones diversas de los ciudadanos caleños y del común de la gente y creo, Alejandro, que falta mucha información, le falta a mucha gente tener la posibilidad de leer, de enterarse un poco más de qué se refiere esto para poder tomar una buena determinación. Sí, claro, eso también es parte de que digamos el proceso de negociación se extendió mucho. Primero ya hemos hablado por allá el 23 de marzo, luego que el 20 de julio, luego se llega por acá a la fecha final en el 20 y algo de septiembre, agosto se llega, ahorita que la fecha es en estos días en Cartagena se firmará. Entonces, ¿qué pasó con este tema? Como no está todo firmado y la premisa del acuerdo era que nada está acordado hasta que todo esté acordado, pues no se pudo salir a hacer una campaña masiva sobre el tema. Entonces, ahora digamos, me parece y en ese sentido sí comparto de que el tema fue muy próximo, me parece que había sido un poco más largo, por lo menos un mes más de espera, pero digamos, el sentido de hacerse en este tiempo es buscarlo más rápido el tema de la dejación de armas. Esto es un proceso que tiene acompañantes internacionales y obviamente eso implica mucho más. ¿Qué genera esto? Que la ciudadanía no se haya podido informar más allá de los chismes y de los rumores que se generan del día a día. de cuando sale por allá una persona es que no, ¿por qué no? Porque esto es el socialismo y porque se va a volver Cuba y Venezuela. O sí, porque quiero que las cosas cambien. Sí, listo, las cosas pueden cambiar. O puede alguna persona en su teoría muy bien elaborada decir que se va a volver Cuba o Venezuela o que el socialismo y todo el tema. Pero creo que a los ciudadanos nos faltó un poco más de información. También es deber nuestro, como cada ciudadano, informarnos un poco, participar más de las actividades. Pero sí creo que faltó bastante información y que obviamente estos espacios por breves que sean creo que servirán para hablar sobre algunos de los temas y para conversar sobre esos temas en específico. Creo que no en vano las comunidades donde se ha vivido en carne propia el conflicto armado en Colombia ven con muy buenos ojos de que el proceso de paz con las FARC empiece a generar una nueva forma de vida en el campo. Claro, es que digamos en Colombia hasta el gobierno del presidente Pastrana había una racha de procesos de paz iniciados con las guerrillas que no llegaban a mayor término. De pronto el de él llegó un poco más y luego anterior a ese pues estuvo el de los acuerdos de la Uribe-Meta donde surge el partido de la Unión Patriótica. Pero ¿qué pasa? Cuando ya eso ya digamos la visión de la gente cambia y dice no, tenemos que ir a la guerra total y vamos a la guerra total. Lo que pasa es que en esa guerra total es cierto que hubo una reducción de los miembros de las FARC que se le asestaron unos golpes pero eso también es cierto y hay que decirlo que tuvo unos costes enormes en la población civil. O sea, la persecución a líderes de derechos humanos a periodistas como Jaime Garzón el asesinato selectivo de líderes de izquierda la persecución a magistrados a personalidades políticas y eso digamos a gran escala ha conocido pero a pequeña escala hubo la cantidad de asesinatos de jóvenes los llamados falsos positivos los crímenes extrajudiciales fueron o sea voy acabando con la guerrilla pero también voy con todo lo que me vuela guerrilla entonces fue ese costo y ese precio social tan alto que tuvieron que pagar las comunidades y por lo general las personas de más escasos recursos del país que esa gente las personas hoy de más escasos recursos y las personas habitantes de la zona están diciendo hombre ya este tema no funcionó aquí por las armas vamos busquemos un acuerdo prefiero que venga un ex guerrillero alguien que me combate hoy que cultiva al lado mío y tratemos de convivir bueno es un tema bastante álgido y ojalá durante estos días que nos faltan pudiésemos tener la oportunidad de votarle bastante corriente y poder tener una buena decisión a ustedes muchas gracias que el todopoderoso les siga bendiciendo y nos vemos dentro de ocho días aquí en las cosas de mi barrio con Junior Sánchez chau chau gracias lo deportivo lo cultural lo social tuvieron cabida aquí en las cosas de mi barrio con Junior Sánchez nos vemos en nuestra próxima emisión él es un integrante del colectivo de integración social es integrante de las juventudes en nuestra ciudad es una persona que en su corta edad viene empezando y viene trabajando desde muy joven porque despertemos y porque los jóvenes se empiecen a interesar por las cosas vivas de nuestra ciudad de nuestro país y quiero saludar Alejandro ¿qué tal? bienvenido Junior muchas gracias buenas noches agradezco a ti por esta invitación y a las personas que ven en este programa un gusto estar aquí esta noche y compartir contigo bueno Alejandro un proceso histórico una fecha histórica y estamos haciendo parte de esa historia nosotros en estos momentos en nuestro país los que estamos participando estamos haciendo parte de una historia que los libros algún día tendrán que decir si fue positivo o si fue negativo la decisión que tomemos los colombianos el próximo 2 de octubre háblanos al respecto de esta participación que tenemos que tener los colombianos en esta parte de la historia si yo creo que muy bien lo dijiste digamos que del conflicto armado que se vive en nuestro país o que se está viviendo en nuestro país pues es con ella con la que primero tendríamos que empezar o se tendría que empezar a llevar a cabo un proceso de paz para un mejor estar de nuestro país de nuestros niños de nuestras niñas hay quienes lo miran como negativo respetable esa posición hay que debatirlas hay también quienes pensamos que hay que darnos la oportunidad si nos equivocamos por hacer lo intentamos peor es equivocarnos sin hacer nada y seguir que las cosas dejar que las cosas sigan pasando porque nunca nos atrevimos a tomar parte y a tomar posición en los procesos y en las cosas que afectan a nuestro país y nos pasa constantemente con nuestro vecino el vecino tiene un inconveniente pero como eso no me toca a mí entonces no me interesa para nada ya cuando nos toca entonces decimos porque a nosotros no nos ponen atención en lo que necesitamos porque no nos ayudan entonces cuando ya nos vemos afectados es que decimos tenemos que tomar parte y todo que hago de cali y el departamento del valle a donde llega la señal de nuestro canal C de la frecuencia 12 de protelco televisión y la frecuencia 112 de quienes nos ven a través de en cali televisión hoy nuestro espacio deportivo está dedicado a un tema de interés nacional un tema que posiblemente y como tenemos la esperanza muchos nos genere un cambio una nueva historia de nuestro país una nueva forma de vida de nuestro país es una decisión que tendremos que tomar todos los colombianos y ojalá fuéramos en gran mayoría participando para tomar determinación a través de un plebiscito donde estaremos refrendando unos acuerdos entre el gobierno nacional y una guerrilla veterana en nuestro país como lo es las FARC que han determinado a través de este proceso de estos acuerdos generar con ese grupo específicamente con las FARC un proceso de paz que siendo uno de los que más afecta en nuestra nación la parte de tomar posición y yo creo que parte de este conflicto ha sido la falta de tomar posición para bien o para mal de la gran mayoría de quienes hacemos parte de este país porque unos pocos determinan estar de un bando y otros pocos estar de la parte del Estado y digo de unos pocos porque esos pocos son los que elegimos nosotros y cuando se eligen se eligen es con una minoría que acudimos a las urnas entonces no tenemos yo veía un compañero William Pareja que la peor ignorancia a la que nos tienen sometidos es a la ignorancia política a través de muchos espacios de televisión o de otras actividades de otros opios nos generan la apatía por la participación política y eso nos genera esa ignorancia política que nos tiene sumidos en una descomposición a nivel de nuestro país y en gran parte de Latinoamérica y hoy para hablar del tema pues hemos querido invitar al abogado Alejandro Guevara lo deportivo lo cultural lo social tuvieron cabida aquí en las cosas de mi barrio con Junior Sánchez nos vemos en nuestra próxima emisión que tal amables televidentes muy pero muy buenas noches bienvenidos una vez más a disfrutar de el fútbol de mi barrio las cosas de mi barrio con Junior Sánchez el día de hoy dándole el agradecimiento especial al todopoderoso al zarquito de Galilea que nos permite una vez más estar aquí llevándoles a ustedes los pormenores de lo que pasa a nivel deportivo cultural y social en nuestra comarca en Santiago